El día 15 de mayo se celebra a nivel mundial el Día de la Familia y la Policía de Infancia y Adolescencia de San Gil prepara una actividad vinculando a todos los centros educativos para conocer cuáles son las familias más destacadas en cuanto al proceso escolar de sus hijos. Padres de familia que hayan sido responsables, que hayan sido comprometidos, que hayan hecho este acompañamiento, esta asesoría a sus hijos y a sí mismo en el centro educativo. Debido a esto, la Policía Nacional, en especial el Grupo de Infancia y Adolescencia, quiere darles un reconocimiento a estas familias que se han destacado en esta serie de actividades de acompañamiento y responsabilidad de sus hijos, haciendo una actividad recreativa, deportiva, lúdica, dándoles el apoyo por parte de la institución e invitando a los padres de familia a que qué bueno, qué rico es que los diferentes centros educativos nos hagan este reconocimiento y que más para nuestros hijos el orgullo de tener unos padres que han sido responsables, respetuosos, que nos han apoyado y nos han acompañado durante este proceso escolar. Esta actividad se llevará a cabo en las instalaciones de la Estación de Policía de San Gil. Bueno, debemos tener en cuenta que lo primordial y lo principal para nuestros hijos son los principios y los valores. De ahí partimos, que es lo que vamos a llevar a nuestros centros educativos. El reflejo de los niños en el centro educativo es lo que vemos, lo que vivimos a diario en nuestros hogares. ¿Qué queremos ver y destacar? Que son familias que se han reflejado en la institución, que presentan buenas conductas, buenas relaciones, buenos principios y buenos valores, que es lo que le recalcan a diario a sus hijos en el diario vivir. ¡Gracias!